Hasta ayer, Sammy solo era un bebé tortuga completamente solo en el océano. Pero entonces... Me llamo Rey. Yo Sammy. Mucho gusto, amigo. Llegaron los problemas. Nacimos el mismo día. Casi somos hermanos. Y toda su vida... ¿Hermanos? Eso me gusta. Se fue hasta las nubes. ¡Hija! Porque cuando haces nuevos amigos... ¡Hola! ...cualquier cosa es posible. ¡Oh, quisiera ser joven y enamorarme otra vez! Y cada momento... Que no se te ocurren ideas. Es otra oportunidad para divertirse. ¡Abróchense a tu cinturón! ¡Se lo quiera, capitán! Ahora... Debe haber más que estas aguas. Quiero ver el mundo. Sammy y sus amigos se preparan... Me encantaría ir contigo. ...para el viaje de sus vidas. ¡Cuidado! Cuando la mayor aventura... ¡Shelly! ¿Dónde estás? ...los lleve a cruzar cada océano... ¿Viste a Shelly? ¡Ay, claro que sí! ...para volver a encontrarse... ¡Alzai! ¡No gustas, cobarde! ¡Shelly está viva! ¡Está viva! ¡Esto es increíble! Este verano... ...sumergite en... ...Las aventuras de Sammy. ¡Ya basta! ¡Déjeme! Solo en cines, también en 3D.